Luis Rosario, ¿cuál considera usted que han sido los principales logros del presidente Luis Abinader en este primer mandato? Mira, el principal logro del presidente Abinader es independizar el Ministerio Público. Claro está que hemos visto y la historia de nuestro país... En ese caso sería un reto, ¿no? Un logro. No, no, no. Ha sido un logro porque el presidente lo ha manifestado y lo ha hecho en estos cuatro años y ha estado totalmente aparte del Ministerio Público. Nadie puede decir que el presidente ha estado trabajando directamente con el Ministerio Público. Es el principal logro. Y enfrentar la corrupción administrativa. Todos aquí sabemos y la historia del país lo dice lo que ha sido la corrupción gubernamental. Es cierto que a ningún gobierno se le escapa la corrupción gubernamental. Pero el presidente ha sido enfático y lo mantiene para este nuevo periodo de gobierno también. Y ha sido muy claro y lo manifestó la última vez que estuvo aquí en San Francisco de Macorís hace unos días. Va a ser muy fuerte con los funcionarios gubernamentales que metan la mano como el pueblo lo dice. Entonces, es uno de los principales logros que ha tenido el gobierno. También recuerden que el gobierno entró en una pandemia que duró aproximadamente año y medio. Enfrentó los problemas que ha tenido la economía con la guerra de Ucrania. Y muchas cosas más que han venido en que muchas economías se han desestabilizado. Y la de nosotros se ha mantenido fuerte. Por eso tenemos un crecimiento de un 6% de Producto Interno Bruto. Y la economía se mantiene estable. Creo que el presidente, como economista que es, ha aplicado su profesión en el gobierno. Cosa que no habíamos tenido anteriormente en pasado gobierno donde tuviéramos un presidente economista. Creo que el presidente lo ha hecho bien y en estos cuatro años que viene lo va a hacer mucho mejor. Bueno, veamos ahora el punto de vista, desde el punto de vista de la oposición, cómo ha sido esta valoración crítica de la gente.